¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días. Qué bueno que nos acompaña en este su programa Lo que ellas quieren. Y seguimos con el tema de nuestros antepasados. Y el día de hoy vamos a platicar con usted sobre el poder del nombre. El día de ayer que hicimos el ejercicio y que yo le decía, bueno, revise en su historia familiar. ¿Qué descubre? ¿Qué es lo que usted descubre de esos números que puso? ¿A quién le tocó? ¿A quién no le tocó? ¿Dónde se repiten las pautas? ¿En qué lugar se encuentra usted? ¿Quién estaba antes y quién después? Todo esto va a ser de mucha utilidad para, sobre todo porque va a obtener información que quizás antes en ningún momento se le hubiera ocurrido. Y encontrar ciertas secuencias en acontecimientos, en enfermedades, en fechas de nacimiento y muerte, en los nombres. Hoy voy a platicar del nombre. No sé si usted se ha preguntado, yo soy muy curiosa. Y yo me preguntaba de dónde salieron los apellidos. Los nombres me quedaba claro porque hay muchos nombres que se ponen, sobre todo con el asunto bíblico. Hay muchos nombres como María, como Juan, como José, Ángeles. El nombre es algo como lo que nos diferencia de los demás. Es lo que nos da cierta identidad. Pero ¿y el apellido de dónde salió? ¿Cómo salió el apellido Gómez o Soltero o de la punta? Y fíjese que leyendo y investigando, al principio a las personas nada más se les conocía por su nombre. Y posteriormente, conforme fueron siendo más, se les empezó a asignar como por apellido, y ya después nosotros dijimos apellido, alguna característica o algún lugar donde ellos vivían. Por ejemplo, los rubios, obviamente no eran morenos, ¿no? O a lo mejor los de la punta. Entonces, era porque vivían en alguna punta de algún lugar, ¿no? En el pico de la montaña, probablemente. O los gordos, bueno, obesos, era porque tenían ese tipo de características, las familias. Y entonces, así fue como se empezó a poner apellido, ¿no? Yo me imagino los solteros, y si yo me pongo a pensar, créame que en la familia soltero hay muchos solteros, muchos, ¿sí? De verdad, muchos solteros, muchos parientes que no se casaron, en cada una de las familias hay un cotorro, ¿no? Alguien que nunca se casó. Entonces, y hay otros que aprovecharon muy bien su apellido de solteros para decir que eran solteros cuando no eran solteros. Entonces, es como parte de la historia, ¿no? De la familia. Piense en los obesos, por ejemplo. Por ejemplo, probablemente, quizás también tengan algo de sobrepeso muchos de los integrantes de la familia. Pero el apellido, sí, se transmite de generación en generación y va a constituir esta peculiaridad que denota la pertenencia a un determinado clan familiar, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, en el tema que nos compete, los apellidos no tienen demasiada incidencia en la transmisión de la memoria familiar invisible, de lo que hemos estado platicando. Pero a veces, por supuesto, pueden marcar a alguien. Por ejemplo, Ann, déjeme ver si puedo pronunciar bien su apellido.